Hermanos, he encontrado este huaco y miren lo que tiene dentro Y hay masa Miren, todo eso ¿Qué señal creen ustedes que sean de parte de los huaqueadores? Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal Hoy les he traído al sector de Humaya, aquí en el norte chico de Lima, en Pampa Afuera, ¿por qué y para qué? Lo van a descubrir a continuación Suscríbete, dale like y empezamos Nos han dejado vueltas, sí, nos han dejado vueltas como señal de que no deberíamos estar aquí De que no deberíamos incentivar a que este lugar sea un poco conocido Y que las autoridades tomen un poquito de prevención Un lugar precioso, majestuoso, está en una quebrada Algo que no logro entender muy bien por qué Pero no hay rastros de que ha habido huaico Quizás los incas hicieron un pequeño estudio Y pues dijeron, ¿sabes qué? Esto es quebrada, pero no corre huaico Está totalmente saqueado, está totalmente vandalizado Una cosa de locos, con grafitis, con pintas, etcétera Aún queda esta belleza que les voy a mostrar Y por aquí están todos los huacos que han sacado estos huaqueadores Miren, todos estos huacos Muchísimos, de diferentes... Claro, estos son de cocina, ¿no? Ya repito que no les sirve a ellos Miren, esto está enterito Esto de acá tiene detalles en relieve Aquí es donde estaban las balas Y por aquí no hay más Este está hermoso, miren, este está bellísimo Tiene unas letritas ahí, ¡guau! Esto está hermosísimo, este huaco Lástima que esté roto Quiero mostrarles un pie Perdonen que sea así de crudo, pero he encontrado un pie Miren, aquí tenemos un pequeño pie de un infante Podemos ver todavía las uñas Quiero que vean el detalle A Dios gracias, tenemos una cámara Que puede transmitirles a ustedes lo que estamos viendo Miren, aquí están las uñitas Miren, miren mi uña y la uñita de ese piecito Ha sido de un bebé Un dedo, dos dedos, tres dedos, cuatro dedos Este es el dedo gordo Y por aquí está el otro dedo, miren También es posible que ese pie haya salido de este forado Miren, aquí encuentro un hueso Miren esto Aquí encuentro un hueso Me parece que tiene que ver Esto y guantes Déjenme ponerme los guantes Lo he retirado de ahí hacia acá Miren esto Esto es como un hueso Con piel Miren ahí, tiene piel Y también Restos de la tela Que fue cubierto de este bebé Me parece que esto fuera como un pie más Pero no, no lo sé Miren la tela Pongo ahí mi mano Para que vean ustedes el tamaño de ese huesito Estoy 100% seguro que Ese pie Le pertenecía a este cuerpo Recuerdan la incursión que hicimos en Acaray Donde encontramos un cementerio de mascotas Pues esto no es ajeno Miren aquí Hay otro Un cráneo De un animal Posiblemente de un perro No lo sé Mirenlo ustedes mismos ahí En este cementerio también Se repite Me contó un amigo que cuando Él pues este Sabe un poco de estos temas Que los perros normalmente eran enterrados Con sus dueños Algunas culturas lograban enterrar a sus perros Con los dueños Si el dueño moría Pues tenían que sacrificar al perro Y también enterrar al perro Los que sean un poco sensibles Por favor Tener cuidado con esta parte Voy a mostrar un cráneo Con todavía piel y pelo No sé si le perteneció a una mujer A un niño O creo que sí es a un niño Porque el cráneo es pequeñito Miren ahí Miren ustedes La piel ¿No? Del cuero cabelludo Y no sé si sea por la coloración Por el sol tan fuerte que hay por acá Pero el cabello es totalmente rubio Rubio, rubio, rubio Miren ese tono Que tiene ahí Pueden ver Observar Ustedes mismos El color del cabello Totalmente rubio Y aquí está lo que es la piel Y las partes óseas Hermanos ¿Ustedes qué crean que sea esto? ¿De algún animal? ¿O de un bebé? En comentarios ¿Qué creen ustedes? Miren esto El cuerpo es pequeñísimo No logro distinguir Si fuese de un bebé Tiene las costillas Tiene las costillas O de algún animal Cerro mío Hay un entierro reciente Que han descubierto Pero antes quería mostrarles esto Miren Hace rato vimos el cabello Totalmente rubio Y aquí hay un cabello negro Totalmente negro Y aquí podemos ver tres cráneos Y aquí podemos ver tres cráneos De diferentes tamaños Más pequeño Regular Y mediano Miren ustedes Estos cráneos Aquí al aire libre Al interperie Del polvo somos Y al polvo volveremos Aquí tenemos lo que es Voy a agarrar esto Para poder manipular Miren Es la piel Que cubre nuestros huesos Bueno Nuestros músculos ¡Wow! Es una mano Es una mano Y miren Esta es mi mano Esta es mi mano Y miren esa mano ¡Wow! Es de un bebé Esto habrá sido un cementerio De puro bebés Miren Inclusive tiene todavía El atuendo La tela Con lo que Fue enterrado Esto está de impacto Miren Esto es La tela Mezclada con piel Y miren Este es mi dedo Y miren el dedito De ese bebé O sea Súper chiquitito Esta es una mano Por aquí Ahí está Claro Miren Esto era parte del codo ¿No? Parte del codo El hombro El codo La muñeca Y Los dedos Esto está impactante Hermanos Miren esto Bueno Ahí mi hermano Lo está sosteniendo Con todo el respeto Del mundo Miren aquí Podemos ver Lo que es la tela ¿No? Con lo que ha sido enterrado Se ha impregnado En la piel Esto si es piel Tenemos Cuantos dedos Acá está el dedo gordito Uno Dos Tres Cuatro Cinco deditos Y muestra La parte de atrás Lo que es el codo Esto ¿No? Ahí están Miren Codo Y hombro Como les decía Impresionante Hermanos Miren Aquí está La manito Y miren aquí Aquí Algodón Tela La misma tela Que hemos visto En el bebé No sé si era Hombrecito Mujercita Pero le vamos a decir El bebé Y aquí hay Costillitas Miren Estos son costillitas Miren Aquí hay piel todavía Piel Costillas Y por ahí Están regadas Todas sus costillitas Miren lo que acabo De encontrar Cerca al bebé Ese es de adulto ¿No? Ese es de adulto Me parece Quizás La madre O el padre No lo sabemos Creo que es un cordero ¿Qué es? Mira ¿Es una mano? Una mano Sí ¿No? Mira Es una mano Pero Es una mano Pero no entiendo El cuerpo Es como que el pie O sea Este ya Acá está Su hombro ¿Ya? Sí Esta es la parte De la cabeza Las costillas ¿No? Ahí están Las costillas Ajá El hombro Este es su Pecho Sí es posible Su pecho Acá está ¿Ve? Y esto de acá Es como que un codo Ahí lo está cogiendo Con cuidado Y con respeto Sobre todo Para que ustedes Puedan tener un alcance Esto ya está Totalmente destrozado Mis hermanos Solo tratamos De mostrarles Eso es piel Lo que estás tocando Es piel ¿Verdad? No Es como una tela Claro Pero lo demás Sí es piel Y allá tenemos otro Mira Eso también pareciera Como un codo Miren eso La piel impregnada Esto es como Momificado ¿No? Yo creo que Sí Una posición Sí Una posición Diferente Curiosa Y esto Podría quizás Demostrarlo No lo sé Pero vasijas Pequeñitas ¿No? Muy pequeñitas Y miren esto Mira Qué extraño ¿Crees que esto Haya hecho el bebé? No creo Qué extraño ¿No? Está como que Calentado Como que ahí se Como que se dañó algo Y mira esto De acá Chiquitito Mira esto Bien pequeñito Súper pequeñito Como para lavar un bebé Que se yo Quizás estoy Ya hablando por demás Pero aquí están Las vasijas Que han salido de ahí Mira ahí mi hermano Ha encontrado un guaco Pequeño también Y es algo curioso ¿No? Hay muchísimo guaco pequeño Mira pequeñitos Es un guaco Chiquitín Sí Miren Y está casi entero Pero como no tiene Buen acabado Pues los guacreadores No se lo llevan Ponlo por ahí con cuidado Aquí tenemos restos De lo que son los guacos Miren esto de acá Aquí tenemos más guacos De todas las formas Y colores amarillos Y algo que me llama la atención Bien bien pulidas Y son medias amarillas Algo curioso Que he encontrado mi hermano A ver pasame uno de esos Son como Restos de un cochimilco Miren Serán como moldes Puede ser ¿No? Moldes Miren esto de acá también Curioso Curioso Hecho de barro Voy a salir por donde se debe Por la puerta principal De estos cementerios Que tienen Tanta historia Tantos años Por favor No vandalicen esta zona Razonen un poco Y como menciono Ya están empastados Y colorizados Lamentablemente También vandalizados Aquí podemos ver Un claro ejemplo De El pigmentado ¿No? Vamos a llamarlo así Pigmentado Porque esta es una pigmentación Amarillita Como un amarillo ocre Miren ahí Ha manchado mi mano todavía Miren Y yo me acuerdo Haber encontrado Este tipo de piedras En los cerros ¿No? Que pintan de esta forma No sé qué tipo de Pintura hayan usado Pero Voy a alzar la cámara Y miren Se ve ahí Todas las Pintadas Amarillas Pero también algo muy triste Que se ve Es el vandalismo De los muchachos Miguel Calvo 1992 Elmer Asensio 2012 Elmer Miguel ¿Qué les pasa muchachos? Ahí podemos ver La entrada principal Es alto ¿No? Bueno Supongo que esto está enterrado Todavía Una toma panorámica Miren ustedes El nivel De saqueo En este lugar Todo está bombardeado Todo está acobado Hermanos Para ir cerrando Miren Esta excavación Mira ¿Esta es una mano? ¿Qué es esto? Sí Es una mano A ver Una mano Es una mano Sí Es una mano Pero de adulto ¿No? O un pie No Es una mano No Es una mano Es una mano Que han sacado anoche Y está con toda la piel Mira Aquí han estado Aquí han estado las balas ¿Recuerden? Sí Es una mano Claramente Está la muñeca Silber Porque dices que es fresco Miren Miren la textura De esa tierra Con esta Esta está gruesa Tiene una capa Y miren Acá hay un plato Mira Acá está la otra mano Acá está la otra mano Hermano Mira 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 Esto pareciera de una mujer ¿No? Guau Miren esta mano Miren esta mano Mis hermanos Está la muñeca Un dedo Dos, tres, cuatro Cinco dedos Y mira Ahí está la tela No sé si logras ver La telita Ha quedado impregnada ¿No? Como que le ponían unos guantes Algo por ahí ¿Puede ser? Hermano Pero lo que yo Guau Verde ¿No? Sí Verde Sí Esto me impresiona Ya lo he visto en otros cementerios Que hay verdes Hermano Saliendo ya del cementerio Encontramos con un guaqueador Nos contó muchos detalles Que al final De este video Va a estar el audio Así que Vayan a verlo ahí Y el tono verde Es porque Él dice que Llevan Cobre O sea Algún adorno Hecho de cobre Pero es una mano Y aquí Un platito Está hermoso este plato Por aquí Miren esto Esto es lo que dejan Sí Miren Está un poco acá Maldratado Por eso es que Lo han dejado Hemos encontrado Más tela Miren esta tela Atada A lo que es el carrizo Un bonito diseño Hermoso diseño Hermanos Están Esto también lo logramos encontrar En el cementerio De Santa María ¿En qué parte? Allá De ¿Acá? Una pequeña Ahí está la entrevista La entrevista ¿Le puedo grabar? No No Compraba No sé Sí 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 Tengo que tienen buenos guacos Tienen buenos guacos Bueno, si quieren Hay una mascarita Sí, también de cobre Una máscara Con un guerrerito Una carita de garrito Ahí Chontas Con figuras Esas chontas Que son así Pero con figuras Pero no tiene que usar ¿Eso se llama chontas? No Es como que tiene palo Con figuras Talladas Ah, talladito Ah, talladito Y esos guacos Lo venden, ¿no? Sí Sí, pero acá no pagan Precios No pagan, ¿no? Solo malo Piedritas Así ¿De piedras? Siempre la pido Miren que tienen Figuras ¿Y tu Shakira ¿Qué hiciste? ¿Lo vendiste? De Bésipán Turpe, pomarca Ah Allá para los precios Llega los sábados Y domingo Llega los compradores Y hasta acá Porque es límite Sí, ¿ve? ¿Y en cuánto se logra Ganar una Shakira? No, la turquesa La que vale más Ah, las turquesas Sí, la fila azul Más o menos ¿Cuánto cuesta eso? El kilo que debe Estar más de mil ¿Mil soles? ¿Eso es eso? Sí, ¿ve? Ah, los queros Ah, sí Sí, eso es Pero de esos Habían más bonitos ¿No? Con caritas Y viendo hermanos Hemos llegado Al final de este video Ha sido una locura Poder explorarlo Restos de bebés Cerámicas hermosas Por ejemplo Miren este plato Tiene un detalle Ahí Muy curioso Hay muchas cosas Que se pueden ver aquí Pero lastimosamente Están Al abandono Los guackeadores También Obviamente Aprovechan todo esto Y están sacando Cosas bellísimas Hermosas Que podrían quizás Estar en un museo Y que todas las conozcamos En fin Hasta aquí conmigo Nos vemos en un siguiente video Ya saben Suscríbanse Dale like Chau 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 chau